¿Tú dices que con la persona que se vio a tu niño andaba desesperado buscando jóvenes por aquí? Parece que tenían eso ubicado. Parece que lo que estaban buscando no podía entrar a un grande. Porque él salió, vino desesperado y nosotros le decíamos que para qué lo buscaba si era un niño no tenía que hacer nada con un adulto. Pero como él está ligado a la familia, ya no tiene la confianza de que se acerque, pero no que salía con él. No es que estaba impuesto a salir. Porque uno siempre vive arriba del niño. Uno siempre vive arriba de los hijos. Hasta diciendo no juegues con este muchachito, no juegues con aquel. ¿Tú desmientes esos comentarios que hay en la calle, que él siempre se te escapaba para salir fuera de aquí? Claro que lo desmiento. Claro. Porque eso es mentira. Porque él fue a buscar a un primito mío a la casa de la mamá. Y la mamá le dijo, tú no me vas a llevar a Daniel para ninguna parte. Y fue donde otro vecino. Y el papá estaba ahí. Y él habló con el papá y le dijeron que no. Para él salí de aquí, de la vega. Para él poder salir de la vega, tuvo que salir en un día de verano de entonces. Estaba en el verano. Para él salí. Porque ni nosotros lo sacábamos de aquí porque nosotros no tenemos comida por ahí aquí. Háblame del comportamiento del niño aquí en la casa. El comportamiento del niño. El comportamiento del niño era un niño que le hacían todo lo que le decían. O sea, o sea, hacía todo lo que le decían a él que hiciera. Si lo mandaban a fregar, tenían que fregar. Cuando le tocaba irse a su escuela, se iba para su escuela. En la tarde le gustaba su deporte. Le gustaba trabajar también a él. A su corta edad le gustaba trabajar. Decían, como que él estaba en puerto a ir a los vertederos, a buscar cosas. No, una vez se me acopó, una vez. Pero yo mismo personalmente como yo lo llamé la atención y le dije que eso no estaba bien. Y que eso no lo voy a hacer. Porque una vez pasó un caso similar y casi una persona con el cárcel. Entonces yo le dije a él que cogiera el caimiento por esa parte, que vea que eso no es bueno y que no lo voy a ver a hacer. Y de ahí, más porque él me tenía, como te digo, miedo a mí, de que yo le diera algo. Nunca lo iba a hacer. Y siempre me obedecía. Yo le decía que no saliera, no salía. ¿Él vivía también aquí con sus padres? Él vivía con nosotros aquí. Todo el tiempo vivía aquí con la mamá, la abuela, nosotros. Todo el tiempo arriba de él. ¿El padre dónde vivía? El papá vivió en el estanco. El papá y la mamá se dejaron cuando él tenía como un año. ¿Lo monitoreaban ustedes siempre? ¿Dónde él estaba? Claro. Fue el tiempo, teníamos que estar buscando. O sea, donde usted en la esquina, yo siempre le preguntaba al hermano, ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Ah, está ahí, pues dígale que viene acá. ¿Con la persona que él salió, que se lo llevó, estaba en puerto de él a salir? No. Esa persona, mucha gente dice que de esa persona que estaba en puerto de salir, mentira. ¿Ustedes le mienten eso ante las cámaras, que él no estaba en puerto de salir? Nunca, nunca. Esa persona se le acercó al niño por la confianza que había entre un familiar, entre nosotros, porque él es marido de una prima de nosotros. Entonces estaba esa confianza. O sea, la confianza de que él está acercado a nosotros, no hacia el niño. Al niño, él lo buscó tal vez para hacer esa fechoría, porque incluso dicen que... No dicen, estamos seguros, porque la misma manda de otro niño nos confirmó que él estaba buscando al otro niño. Quiere decir que él estaba buscando a un niño para hacer esa fechoría. Leela favorable para hacer esa fechoría. Cuatro. Lo hears de él. Lo deren Sina. No dicen, digamos.